¿Para qué hacernos daño si la vida que vivimos no se vive en soledad? ¿Para qué sentirnos malos sin podernos encontrar en esa oscuridad? Quisiera poder estar a solas con el mar, mirando al cielo y decirte sin parar No podré cambiar el mundo con mi ser, pero nos escaparemos sin temer Yo te quiero vida mía y sin ti ya no podría respirar mi corazón Yo te quiero noche y día y hasta el sol yo llegaría con un poquito de tu amor Yo te quiero vida mía y sin ti ya no podría respirar mi corazón Yo te quiero noche y día y hasta el sol yo llegaría con un poquito de tu amor Y en las noches aún no duermo cuando pienso en mis deseos, deseos de cambiar Quisiera poder estar a solas con el mar, mirando al cielo y decirte sin parar No podré cambiar el mundo con mi ser, pero nos escaparemos sin temer Yo te quiero vida mía y sin ti ya no podría respirar mi corazón Yo te quiero noche y día y hasta el sol yo llegaría con un poquito de tu amor Yo te quiero vida mía y sin ti ya no podría respirar mi corazón Yo te quiero noche y día y hasta el sol yo llegaría con un poquito de tu amor Yo te quiero vida mía y hasta el sol yo llegaría con un poquito de tu amor Respirar mi corazón Yo te quiero noche y día Y hasta el sol yo llegaría Por un poquito de tu amor Yo te quiero vida mía Y sin ti ya no podría Respirar mi corazón Yo te quiero noche y día Y hasta el sol yo llegaría Por un poquito de tu amor Por un poquito de tu amor